En la era paleozoica, aparecieron en los mares invertebrados marinos como los caracoles, los trilobites, los pulpos y las sepias, así como también los primeros vertebrados, fueron peces primitivos que no poseían mandíbulas. Luego continuaron los tiburones y peces con mandíbulas y dientes. Las algas dominaban los océanos y las coníferas y parte de la tierra. En el mar aparecieron los primeros insectos, y los vertebrados comenzaron la conquista de la tierra, con anfibios y después con reptiles, y le dimos paso a la era mesozoica. Si quieres saber más sobre este tema y conocer la historia de la humanidad, visita nuestro canal de YouTube, encuentras el enlace en mi perfil.